Cuatro adolescentes fueron detenidos por posesión de droga y el delito conocido como halconeo la tarde de este miércoles en Piedras Negras, y ahora están a la espera de que se defina su situación jurídica. Se trata de dos hombres, Ángel y Jesús N., además de dos mujeres, Miriam y Wendy N., quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Es el coordinador del Ministerio Público, Rogelio Gómez Rodríguez, quien dijo que al tratarse de menores, fueron canalizados al área especializada en adolescentes. Bueno, el Ministerio Público, especializado en el área de adolescentes, luego de una puesta a disposición de unos adolescentes por delitos de posesión de narcóticos, en este caso y también delitos contra las funciones, pues bueno, dentro del término de las 36 horas, como lo marca la Ley de Justicia de Adolescentes, integran y se llegan a la carpeta de investigación pues datos de pruebas que puedan establecer este hecho. Esto pues para ponerlos a disposición de un órgano jurisdiccional y efectos de llevar la audiencia inicial correspondiente que será y estará programada el día de hoy. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.